Así es la verdad. Nosotros íbamos a decir, no aconsejábamos, si ustedes son novios, comprar casas juntos. Mira que yo tengo ahora mismo clientes que de novios compraron casas juntos y ahora se están halando, matándose. No quieren saber el uno del otro y entonces ahora tienen una propiedad en común. Sí, hay que entender que la compra de una casa es una decisión seria y es una decisión que no se puede disolver fácilmente. Cuando tú estás en la propiedad con otra persona y tú quieres disolver eso, no hay otra solución que no sea vender la casa apurado, desesperado para salir de ella o que tú le pagues a esa persona. Pero cuando estamos bien, todo es amor y cariño, pero cuando estamos mal es te quiero hacer daño, te quiero hundir. Entonces casi siempre una de las personas no quiere vender, no están casados, uno de los dos no quiere vender. Hay que ir a corte. Exacto, entonces es un proceso que te pudiste haber evitado todo eso. Cuando tú no puedes tomar decisiones cuando tú estás en tus mejores momentos. No es inteligente tomar decisiones cuando tú estás bajo estados emocionales y con esto me refiero cuando estés molesto o cuando estés muy enamorado, cuando estés en tu mejor momento, después una buena noticia o después de una mala. Cuando pasan cosas así en tu vida, tú no puedes tomar decisiones importantes porque tú estás bajo el efecto. Es una burbuja, exacto. Y ahí es donde tomas esas decisiones. Entonces, si tú no estás casado, si tú no estás seguro que es una cosa seria, que no te va a importar pasar por ese proceso, si las cosas no salen bien, no compres propiedad con nadie. Y no solamente con novia, ni con amistades, ni con familiares. Porque yo no sé cuántas historias hemos visto. Ay, Dios mío, no, si nos ponemos a contar aquí historias, no terminamos el show. Lo que pasa es que, como dice Otavola, su identidad con nosotros está 100% protegida. No me sabía eso. Pero mira, yo he tenido clientes que van a comprar casa y me llaman el marido. Ven acá, ¿es posible que yo no la ponga en el título? Ay, Dios mío, a mí ni me digan eso, que a mí me llaman llorando y todo, no, ¿por qué no quiere que yo esté en el título? Y yo, nosotras somos como medias psicólogas y todo. Sí, de realidad tú tienes que ser psicólogo. Sí. Tienes que ser de todo. Entonces, muy importante, usted compre con otra persona siempre y cuando estás seguro de que en el peor momento, esa persona no va a reaccionar, aunque bueno, no se sabe, aquí no se conoce a la persona nunca. Pero, por ejemplo, si tienes hijos con esa persona, si estás casado, obviamente, discutir por una casa no va a ser ni siquiera lo más importante. Claro, si tienen hijos, claro. Pero cuando estás embulladito así, no tomes decisiones importantes. Sí, no, y a la misma vez es como que nos decimos y nos contradecimos porque... Queremos vender, a ver, vender queremos. Hay muchas personas que se necesitan unir para poder llegar a Lincoln, para poder comprar casa. Entonces, como un, mira, firmen un documento, si no están casados y se puede firmar algún tipo de documento donde estipule, tú sabes qué se va a hacer con la propiedad. Y así, pues, se pueden evitar todo este dolor de cabeza. Mira ella, porque no me quiero echar tierra yo tampoco, porque yo quiero estar en todos los títulos. Y si no estás casada, si no están casados, pueden firmar algún documento preliminal o algo así.